Bien, pero muchas gracias por esta información. Nos estemos en otros temas de actualidad porque ayer el Mides lanzó el IVA personalizado, su beneficio para las personas, las familias que cobran asignaciones familiares de plan de equidad y para conocer cómo va a funcionar y cómo hay que hacer para poder acceder a ellas es que recibimos esta mañana a Antonio Manzi, director nacional de transferencias y análisis de datos del Mides. Bienvenido. Buen día y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué universo abarca este beneficio? O sea, ¿cuántas son las familias, los hogares, las personas que perciben la asignación familiar plan de equidad? Bien, hoy por hoy tenemos unos 203.000 hogares que perciben las asignaciones familiares plan de equidad y dentro de estos hogares están integrados por unas 840.000 personas que viven adentro, mayores y menores. Los menores que son los beneficiarios de la asignación son unos 380.000 menores, son casi el 43% de los menores del país. Bien, el monto es acotado, digamos, el monto que se puede usar para comprar diferentes productos sin IVA. ¿Ese monto cuál es aproximadamente? Describamos un poco, o sea, ¿qué ingresos reciben esas personas y que pueden volcarlo a comprar sin IVA? Bien, perfecto. Acá tenemos dos montos. El primero es el que reciben de la asignación familiar plan de equidad que una vez habilitado este mecanismo de pago que es la plataforma TuApp, que va a quedar el formulario de adhesión, va a quedar pronto desde el primero de agosto. Una vez que deciden cobrar a través de esa plataforma, van a recibir su prestación, su asignación familiar por ahí y además van a poder poner hasta 2.000 pesos que utilizando la aplicación van a poder descontar el IVA. Entonces, con el monto de la asignación, que por poner un ejemplo, un hogar que tiene un menor en primaria y un menor en educación media recibe 4.197 pesos. A eso le puede sumar 2.000 pesos de ingresos propios del hogar y todo ese monto tiene el descuento total del IVA utilizando TuApp. O sea, esa familia comprando a través de TuApp va a poder tener unos 6.000 y pico de pesos para comprar sin IVA. En total, si pone los 2.000 adicionales, son 4.000 y algo que cobra por asignaciones más los 2.000 que le agregue. Ese monto no le van a cobrar el IVA, exactamente. Tal vez sería bueno empezar por la parte de que es el IVA personalizado para aquellas personas que se están enterando qué tipo de beneficios van a tener al momento de la compra, dónde pueden acceder, qué tipo de productos comprende. Bien, en realidad los comercios habilitados son más de 3.500 comercios que aceptan la plataforma TuApp para el pago de distintos bienes y servicios. Y bueno, el beneficio justamente es ese, el descuento total del IVA. Para todos los productos, productos seleccionados. Sí, a nivel de asignaciones familiares, plan de equidad, como es una prestación que tiene una contraprestación, que es que los menores estén matriculados y asistiendo a los centros educativos y a los controles de salud, no tiene una restricción. Naturalmente, está prohibido los productos tipo alcohol, cigarrillos, esos sí están prohibidos para esto. Pero después no tiene otras restricciones. Distinto es la tarjeta Uruguay Social, que es específicamente para artículos de primera necesidad, higiene y alimentación. Quienes puedan hacer uso de este beneficio deben hacerlo si cobran a través de la aplicación TuApp, ¿no? Está bueno contar cómo hay que hacer para acceder a esa aplicación que ya funcionaba en el ámbito de la pandemia, fue que se instaló. Exactamente. La aplicación TuApp es una plataforma financiera, una billetera electrónica que se armó con Antel y Brow hace un tiempo y desde marzo de 2020, los primeros días de abril, utilizamos desde el Ministerio de Desarrollo Social esa plataforma para canalizar lo que era la canasta de emergencia durante toda la pandemia. Y a través de esa plataforma logramos un mecanismo ágil para hacer llegar estas transferencias mensuales a los hogares que solicitaban una canasta de emergencia. Entonces, tras esa buena experiencia que tuvimos con la aplicación, porque recordemos que en su momento pico había más de 300.000 personas por mes utilizando la plataforma para hacer uso de este beneficio, una vez decretado el cese de la emergencia sanitaria, igual vimos una gran oportunidad para aprovechar este camino que habíamos recorrido y avanzar sobre la integración de otras prestaciones hacia la plataforma. Entonces, este es el primer paso con el tema de las asignaciones familiares, plan de equidad y además dando este paso por el lado del IVA personalizado, porque sabemos que cuando hacemos un descuento, una exoneración generalizada en algún producto, que son medidas que se pueden tomar rápidamente y llegan a todo el mundo, pero esa renuncia fiscal que se hace no solo se la apropian los hogares de bajos ingresos, sino también los hogares de más altos ingresos. Entonces, con una plataforma y un mecanismo de este estilo, se puede focalizar aún mejor este tipo de exoneraciones y este tipo de medidas en los hogares que realmente lo precisan. Por eso fue que avanzamos con esa plataforma. Ahora, mientras repasaba un poco la información, pensaba, seguramente, y ustedes tienen datos, la mayoría de las personas que cobran asignaciones familiares tienen algún dispositivo para utilizar tu app. Sí, correcto. O sea, sabemos que... porque con cualquier celular se puede utilizar tu app. Y la gran mayoría tiene celular. No, pienso en si capaz que hay alguien que no pudo acceder a un celular o a la aplicación. ¿Cómo puede hacer uso de este beneficio? Bueno, sí, naturalmente hay una población muy chica que tal vez puede tener dificultades para tener un celular. Igual esto también cabe aclarar que cuando pasamos por la canasta de emergencia durante la pandemia, tuvo una gran adhesión este instrumento. Durante todo el periodo de la pandemia, casi 560.000 personas canjearon por lo menos una vez una canasta con el celular. Entonces, entendemos que eso no va a ser una gran barrera. Naturalmente, trabajaremos para que todos puedan acceder a esto. Pero entendemos que va a ser muy rápido, adherido y fácil de usar. El procedimiento, que va a estar todo bien aclarado en la página, pero ya alargamos el comunicado con el paso a paso. Lo primero va a ser completar un formulario en la página del ministerio, donde uno indica que es titular de asignaciones familiares y el celular a través del cual quiere darse el alta en tu app. Para hacer eso tiene que tener la identidad digital de AGESIC, que nos parece que también es una movida que le da más garantías de seguridad a todo este sistema. Y además es un impulso hacia lo que es la ciudadanía digital. Estamos con esta medida impulsando que mucha gente pueda adherirse a esto y que eso le permite hacer un montón de trámites en el Estado. Lo comentaba ayer en la conferencia de prensa el director de AGESIC. Te abre muchísimo las puertas. Entonces, con este impulso de una transformación digital, estamos impulsando a los hogares de más bajos ingresos para que ninguno quede atrás frente a los cambios que se vienen. A partir del primero de agosto es que la gente puede comenzar este trámite, es decir, hacerse la identidad electrónica de AGESIC y posteriormente, bueno, tramitar este beneficio para cobrar a través de tu app. Correcto. ¿Cómo se puede hacer si alguien tiene dificultades, no accede a una computadora? A veces es complicado hacer las gestiones electrónicas. No a todos nos dan dudas. No, totalmente. Sí, sin duda. Y eso ya lo estamos previendo y tenemos. Para empezar, la identidad digital eso ya se puede hacer porque AGESIC tiene un montón de puntos de atención a la ciudadanía. Nosotros tenemos colgados los links ahí de un montón de oficinas por todo el territorio donde se puede hacer la identidad digital. El primer paso igual es presionar un formulario, pero en estos lugares sí se pueden ayudar. Y a partir del primero de agosto, el MIDE se incorpora a estos puntos de atención a la ciudadanía para que en todas las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social también se pueda dar esta ayuda para poder completar esa identidad digital y eventualmente completar el formulario, que es muy fácil. Y a partir de ahí, esto lo hace una vez la persona, verifica su identidad, completa el formulario y a partir de ahí es todo un circuito interno que termina en VPS diciendo, tiene la liquidación, cobra por ahí. Ahí está. ¿Cómo va a ser la demora entre que uno se inscribe y efectivamente tiene operativo el sistema que va a comenzar a regir el primero de septiembre? O sea, uno va a poder hacer las compras a partir del primero de septiembre. A partir de los primeros días de septiembre, sí. O sea, para llenar el formulario de adhesión tienen del primero al 10 de agosto y los que completen el formulario en ese periodo van a recibir su liquidación en los primeros días de septiembre, que es el calendario que paga VPS todas las prestaciones. Y después los que lo llenen después del 10 quedarían para octubre. Pero efectivamente el uso a través de tu app va a ser a partir de los primeros días de septiembre que reciben la prestación. Algo que mencionabas hoy al inicio cuando ponías el ejemplo de un niño en edad escolar y otro en secundaria. ¿Hay un tope para los ingresos que es de 2.000 que se puede cargar a esa tarjeta? Correcto. Todo es correcto. O sea, la prestación por un lado y después 2.000, el tope de 2.000 pesos. Esos son de ingresos particulares de la persona. De ingresos particulares, exactamente. Lo que estamos habilitando acá es un canal para que esos ingresos te rindan más porque te descuentan el IVA. Ahí está la naturaleza del IVA personalizado. Ahora, Antonio, el objetivo que percibe el gobierno con esta medida es que focalizar esos beneficios únicamente a esa población que es la más necesitada y tal vez la más afectada post-pandemia, ¿o qué? En principio sí, ese es el panorama. Pero, digamos, estamos abiertos y se podrá evaluar más adelante el tema del tope, el tema de las poblaciones. Eso es lo bueno de este tipo de plataformas es que permiten una flexibilidad y parametrizar de la manera que sea necesario para distintas políticas sociales. Y la otra pregunta que obviamente va a surgir de parte de esta población que va a ser beneficiaria es ¿dónde consultar los comercios adheridos? Muy buena pregunta. Tenemos en la página del Mides, donde está el comunicado con el paso a paso, está ahí el listado de comercios adheridos que también lo encuentran en la página de tuap.com.uy. Ahí tiene todo el listado por departamento y estamos trabajando también para poner toda esa información en un mapa que sea visiblemente... O más interactivo. Más interactivo, cuál te queda más cerca. Estamos trabajando para eso. Antonio, ya para ir cerrando, dos preguntas en una. ¿Esto es temporal? ¿Tiene un tiempo de aplicación esta medida? Y después, ¿qué cálculo hay de qué renuncia fiscal hace el Estado al exonerar de IVA? Sé que los montos son variables porque depende de la familia cuánto cobre, pero bueno, habrá un estimado máximo de renuncia fiscal. No sé. Bien, ahí, la primera respuesta es no, esto no tiene un límite temporal. Esto es algo que vino para quedarse. Y respecto a la renuncia fiscal, es como bien decías, es difícil de calcular porque justamente depende del monto de la prestación, depende de cuántas personas se adhieren a la aplicación, cuánto cargan, cuál es el IVA que están exonerando, etc. Por lo tanto, sé que el MEF tiene las estimaciones más claras. No me quiero adelantar en esa área todavía porque no es... Bien. Bueno, toda la información va a estar en la página web del Mides porque hay muchas preguntas también. ¿Qué pasa si cambian de número de teléfono? ¿Cómo se inscriben esos 2.000 pesos extras que se pueden partir hasta en cuatro veces de 500? Bueno, ahí solo una notita sobre eso porque me parece importante. En la manera de cargar esos 2.000 pesos en la aplicación, tenemos por ahora previsto tres modalidades. La primera es sin costo para el usuario, que si tiene eBrow puede hacer una transferencia desde esa cuenta a la aplicación. Después hemos negociado con varios supermercados, cadenas de supermercados. Además, acá hay un gran trabajo del equipo de Brow y sin duda que el equipo de Antel para todos estos desarrollos. Pero en varias cadenas se va a poder hacer el depósito directamente en la caja del supermercado, también sin costo para la persona. Y finalmente, en las redes de cobranza, hábitat prepagos, también van a poder hacer ese depósito ahí con el costo que tienen las redes de cobranza. Bueno, como todo, a medida que empiece a funcionar, cerrar las dudas y las consultas. Totalmente, iremos afinando todo el mecanismo. Bien, muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el Director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides. Ya son las 9 de la mañana, 5 minutos.